¿Qué hizo Nick Fury durante la invasión Skrull? Uff, la verdadera pregunta es que no hizo, ya que gracias a él, indirectamente no solo fue un poco responsable de que Norman Osborn obtuviera tanto poder posterior a contravivir a la reina Skrull, ya que no supuso que podría ser hackeado por el archienemigo de Spider-Man, sino que también ayudó a que Deadpool se infiltrara en naves de aquel imperio y convirtiera cientos de estos mercenarios verdes en guacamole, así como en evitar que estos pudieran ganar la guerra al crear un ejército de clones híbridos Skrull con factor regenerativo, sumado al hecho de armar un equipo de personas con habilidades peculiares que le ayudaron a destruir objetivos estratégicos, así como el salvarle el pellejo a varios de los héroes en más de una ocasión, ayudando gracias a ello a que la invasión fuera repelida más rápidamente en todo el mundo, aunque esto significara una etapa en no confiar absolutamente en nadie ni en sus amigos más cercanos. Vaya dato, ¿no crees? ¡Gracias!